Ahí está, lo cagamos a Pedro. Todavía está tratando de ver. Estamos en directo en Facebook. Sí, sí, bueno, saludos cordiales. Mi nombre es Mariano Ali, del Centro de Estudios Manmuda Erwish, de la Coordinación de Cultura de la Embajada del Estado de Palestina en la República Argentina. Para mí es un placer estar en este momento tan difícil para el pueblo palestino, tener la oportunidad de conducir lo que va a ser este cineforo, donde ustedes van a tener la oportunidad no solamente de ver este documental que fue premiado en el año 2019 con los premios Goya, me refiero al documental Gaza, sino además van a tener la oportunidad de hacer las respectivas preguntas sobre lo que fue la producción, el mensaje, todo el reto que fue producir y cubrir el estar en Gaza después de lo que fue la remitida por parte del Ejército de Ocupación Israelí en el año 2014 con lo que fue la operación Margen Protector. Pero vamos a, para introducir un hecho que me parece a mí muy importante, fue cuando se dio la nominación en el año 2019 a los premios Goya, donde Julio Pérez del Campo, con quien vamos a dialogar dentro de poco, dio un dato muy interesante que para algunos en la comunidad internacional lo consideraron como algo atrevido, un exabrupto por parte de él cuando calificó al recibir el premio la situación de apartheid en territorio palestino por parte de la Ocupación Israelí. Recordemos ese momento y entramos directamente con Julio, ver el documental y después realizar una entrevista. Ustedes pueden enviarnos las preguntas, las inquietudes, mensajes que correspondan a través del Facebook de la Embajada del Estado de Palestina en la República Argentina y yo se las plantearé a Julio Pérez del Campo y las desarrollaremos durante esta jornada. Adelante. Los nominados al Goya al Mejor Cortometraje Documental son... El tesoro. Mi abuelo plantó no sé cuántos árboles y por eso queremos ir ahí a buscar un tesoro, creo. Y el Goya al Mejor Cortometraje Documental es para... Mira que lo había abierto antes... Gaza. Le coge el premio Julio Pérez del Campo y Carles Bobert. Uno de los objetivos de los directores de este cortometraje documental es seguir contando la realidad de un conflicto que desaparece de los medios cuando cesan los bombardeos. Un viaje afirman para retratar la vulneración de los derechos humanos que sufre diariamente la población palestina en la Franja. Este corto es una versión producida de Gas de Ara. Carlos Bobert y Julio Pérez entraron en Viscordania como turista después del cierre de la frontera. Muchísimas gracias al Retorno Producciones por acompañarnos en este camino maravilloso. A nuestros familiares, a nuestros amigos y especialmente queremos dedicar el premio a nuestros padres, a nuestros hermanos, a Ana, a Michelangelo, a tú, Elena, a Steve Malt. A pesar de todos los intentos de censura que hemos tenido, estamos aquí. Y estamos aquí gracias a las académicas y los académicos que con su voto han roto el silencio en defensa de los derechos humanos. Bueno, este premio ha dedicado a todas y a todas aquellas personas que han mantenido viva la lucha del pueblo palestino. Para los que están y para los que no están, para los que nos ha arrebatado el terrorismo sionista. Yo creo que desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas, pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y para eso no debemos ser cómplices de la perjede israelí. Israel en Eurovisión no, por favor. Viva la lucha del pueblo palestino. Muchas gracias. Un momento clave de la historia. Bien, saludamos a Julio Pérez del Campo. Lo presentamos, se licenció en protección microambiental por la Universidad de Irlanda en el año 2004 y en ciencias ambientales por la UJRS en 2005. Tras varios años trabajando de profesor en diferentes institutos como la Universidad Nacional de Educación a Distancia, también tiene formación en el campo de la dirección de documentales, dirección de fotografía. Ha ganado distintos galardones en Uruguay, en Italia y también en su país, en España. Tuvo la oportunidad de estar en Gaza. Te saludamos, Julio Pérez del Campo. Gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros y por permitirme estar aquí más en estos momentos tan terribles que estamos viviendo respecto al tema de Gaza. ¿Qué vamos a ver en este documental? Danos una introducción porque las ironías del destino. Tú tuviste la oportunidad de registrar las consecuencias de la operación por parte del Estado de Israel contra la población palestina, específicamente en Gaza, en las acciones emprendidas en el año 2014. Y bueno, algunos han calificado como que tiene imágenes demasiado duras, etcétera, pero yo siempre califico que la realidad es aún mayor, es aún más contundente que lo que se puede resumir en un documental de este tipo. Bueno, yo creo que tiene algunas escenas duras, sobre todo al principio, que la gente lo sepa, que sea consciente de ello, pero claro, nosotros como documentalistas lo que no podemos hacer es mirar para otro lado cuando la realidad es la que es, no mostrarla, para decorarla, para que parezca más consumible por todo el mundo. Y la gente tiene que saber que la guerra, que este exterminio al que se ha llevado el pueblo palestino repetidas veces, no lo olvidemos, es algo que huele mal, sabe mal, no es solamente gente huyendo del humo, sino es gente a la que han destrozado su vida, su familia y su integridad física. Partiendo de eso, yo creo que lo que la gente va a ver es algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos en el preludio de lo que ocurrió en la operación Margen Protector. Estamos en esos momentos en los que ya se está planteando una intervención terrestre y en lo cual el ejército israelí va a cometer los mismos crímenes de guerra que ha cometido durante muchísimas ocasiones en los últimos años. Lo que se va a ver es realmente una perspectiva, llamémoslo así, íntima, de cómo la gente, cómo ha sufrido las consecuencias de la guerra. Sobre todo porque nosotros lo que intentábamos en este documental era mostrar en un momento en el que veíamos que las cámaras de los principales medios de comunicación giraban hacia puntos quizá de mayor interés informativo, que en ese momento nada podía ser Siria, Irak, etcétera, y dejaban totalmente vulnerable y desamparada a la población palestina. Y en ese momento tuvimos la inercia de poder meter las cámaras y poder documentarlo. Y lo que van a ver es, de primera mano, qué es lo que vivían las personas en Palestina, en este caso en Gaza, en la franja de Gaza, en una situación que le dejaron absolutamente que va en contra de cualquier derecho humano. Entonces, en ese sentido, sin avanzar mucho más, solamente quería en primer lugar recordar a las muchas víctimas que ya ha habido por parte de, y repito, el terrorismo sionista. Tú decías antes que fue calificado por algunos como muy atrevida mi intervención. Todo el mundo que la ha podido ver ahora mismo será consciente de que lo que dije no está muy fuera de la realidad, pero no solo eso, está dentro del ámbito de la libertad de expresión. Fui denunciado por ello, o sea, intentaron censurarnos en muchísimas ocasiones. Luego contaré eso largo y tendido. Pero bueno, yo creo que ahora, en este momento, lo que también quería decir era eso, hacer un recuerdo a esas víctimas. Esperemos que no haya más, aunque la situación pinta complicada. Sí. Veamos entonces el documental Gaza, ganador de los premios Goya en el año 2019. Dura 18 minutos. Preparen ustedes sus preguntas. Las envían a través del Facebook de la Embajada y entramos con la entrevista a fondo con su director Julio Pérez del Campo. A continuación, gracias. Gracias. La destrucción de la Franja es total. Escuelas, hospitales, refugios donde se agregaban niños, cuyo hogar ya había sido destruido. Gracias. 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 Aluminium. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama Suhaib? Suhaib. Suhaib, this is a child that, he… I'm speechless and his name is Suhaib, he's 2 1⁄2 years old. He was brought out from the rebels inside… from the building After removing all the debris, this child was underneath all this heavy concrete, still breathing. And we are right now trying to bring him back to his senses so he can feel, but as you can hear him, he still feel the pain. Can he... Can he... Can he... Is he... Is he... I got him. Oh, okay. He's a liar. He's a liar. Can you see me? Can you see me here? Can you see me? Can you see me? Yes. 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 I mean, he is a victim, and the whole world should be responsible for such a child. El hospital está tratando de llevar la vida y la gloria a las personas que vivieron en Gaza después de la guerra. ¿Qué es el crimen que el niño hizo para vivir así? No hay opción de gente para que el niño era de Palestina. Gracias por la vida. Gracias por la vida. Gracias por ver el video. 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 ¿Ahora? ¿Tú asumías que lo que estaba ocurriendo en Palestina es aparte? ¿O cuando llegas al sitio lo confirmas por todo lo que no solamente viste de la realidad palestina, sino también todo lo que tú padeciste para lograr grabar esta situación, esta situación de colonialismo que padece el pueblo palestino? Yo nunca, nunca en mi vida hubiese definido como upper hate el régimen israelí antes de estar en la franja de Gaza. Lo tengo, bueno, de estar en Palestina, perdón, no estar en la franja de Gaza, antes de estar en Palestina. Porque aquí lo que se ve es una parte que es Gaza, pero está también la otra que es Cisjordania. Este documental, ¿no? Porque se apropiaban de las casas que tenía alrededor y a estas personas les impedían salir. Y a los seis meses de grabar el documental fue asesinado por el ejército de Riley. Bueno, esas personas que han estado luchando durante toda su vida, luchando por la libertad, luchando contra una absoluta injusticia, bueno, creo que ahora lo estamos viendo de una manera muy clara. Y en ese sentido, el upper hate lo vimos, por ejemplo, en Hebrón es clarísimo, ¿no? Es que hay calles por las que no pueden transitar los palestinos cuando es Palestina. Es lo mismo, por eso se llama upper hate, entre otras cosas, porque es exactamente lo mismo que ocurría en Sudáfrica durante muchísimos años y que la comunidad internacional, y ahora todos vemos como una auténtica barbaridad, ¿no? Y es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Palestina, con el agravante de que además, en este caso, se está bombardeando a la población civil. Algunos datos sobre Gaza. La población de Gaza, Palestina, vive en condiciones infrahumanas. Dos millones de personas, incluidas 1.4 millones de refugiadas y refugiados de Palestina, sobreviven prácticamente sin electricidad, escuchen. Sin agua, sin medicinas, y lo peor, sin esperanza. En una tierra que cuenta con 365 kilómetros cuadrados. Me refiero a Gaza y una de las densidades de población más altas del mundo. El periodismo te plantea como principio ético la neutralidad, la ponderación sobre el hecho que uno cubre como periodista. Pero te pregunto a ti, ¿se puede ser neutral sobre lo que ocurre en Palestina? Lo primero, yo no soy periodista. Yo soy documentalista y yo no me rijo por esos carones. En cualquier caso, yo creo que no se puede ser neutral. No se puede, por lo menos, equiparar siempre las dos cosas. No existe ese punto medio. Hay que ser neutral. Creo que sí hay que ser neutral. Pero ser neutral es estar del lado del débil. O sea, ser neutral en un caso, no sé, de violencia de género, es estar del lado de la mujer que recibe la agresión. No ser ecuánime con las dos partes. Y en esto es exactamente igual. O sea, no podemos equilibrar el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra la población civil. Porque entonces nos estamos poniendo del lado del verdugo y estamos blanqueando a un régimen que ha cometido un genocidio contra el pueblo palestino y que lo sigue cometiendo, con la mirada cómplice, además, de la comunidad internacional. Recordemos que la comunidad internacional fue, entre otras cosas, la que acabó con el régimen de Sudáfrica, el régimen de Aperjet. Y creo que es absolutamente imprescindible que se impliquen. Pero es curioso, como vemos, que en este caso, como está aconteciendo ahora mismo, la comunidad europea no hace ningún solo movimiento, mira para otro lado e incluso se pone parte del Estado que saben que está cometiendo derechos humanos. Dicho no por mí, sino por muchísimas fundaciones de derechos humanos internacionales y, dicho, incluso por la propia Unión Europea. Comenzamos con Julio Pérez del Campo, ganador de los premios Goya en el año 2019 por el micro documental Gaza. Cuando uno revisa, hace un análisis de contenido sobre la parte audiovisual y también el discurso impreso. Se concentra exclusivamente la colonización o los problemas de derechos humanos exclusivamente a Gaza. Tanto entender que no existe otro territorio palestino. Si Jordania no existe, como que si Jordania ya no hay resistencia, como si Jordania ya se normalizó la ocupación. ¿Crees tú que hay una estrategia desde el punto de vista propagandístico por los grandes medios de comunicación para dar a entender que el tema solamente está focalizado en Gaza y dentro de Gaza exclusivamente con el tema jamás? Yo no creo que exista un contubernio de los medios de comunicación como tal, pero sí creo que la maquinaria propagandística de Israel es abrumadora. Palestina no tiene prácticamente ninguna capacidad de llevar su mensaje, mientras que Israel invierte miles y miles de millones de dólares anuales en propaganda internacional. Por eso fue importante nuestro documental, porque rompimos un muro muy potente que era muy difícil de romper y sobre todo que te limitaba mucho. Y es verdad que lo que pasa en Cisjordania se ha normalizado completamente y eso es uno de los grandes dramas que lleva el pueblo palestino, porque se ha dado como por hecho que Gaza lo han dejado ahí como apartado, pero Cisjordania sigue la colonización, o bueno, el robo continuo de tierras a los palestinos. Para que la gente se haga una idea, si alguien no conoce muy bien este tema, voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de Al-Jalil, que es un caso como otro cualquiera. En el caso de Al-Jalil hay unas zonas que se llaman H1 donde han entrado a vivir colonos israelíes, por llamarlo de alguna manera, que es como se llama popularmente, han quitado sus casas, han robado sus casas y a los palestinos les han echado para que entre, cuando han vivido allí, durante generaciones, para que entre gente israelí a vivir en sus casas. Han cercado todo y los pocos que quedaban ahí, que han intentado aguantar, los han ido echando poco a poco con muchísima resistencia y prácticamente no queda ninguno. De hecho, han cerrado sus negocios, no pueden abrirlo y hay una ley del ejército que les permite que si en tres años no abren sus negocios, van a pasar también a manos israelíes y le van a robar su casa y su negocio. Y es el propio ejército israelí el que no les deja abrir la tienda. O sea, es como el absurdo que montan para poder robar la tierra, para que la gente se haga una idea, imaginen que llegan a su casa, les ocupan la casa, les quitan la casa, no a ellos, sino a sus primos, a su ciudad completa, gente de fuera que no ha vivido allí nunca y encima les echan a la calle. La verdad es que es terrible la situación que se vive en Cisjordania. Para que la gente se haga una idea, allí conviven además con los colonos. El caso de Gaza es bombardeada cada cierto tiempo, pero en el caso de Cisjordania tienen que convivir con los colonos. Y esto nosotros hemos visto escenas realmente nauseabundas. O sea, de cómo a los niños cuando iban al colegio, los colonos les lanzaban orines, heces, ¿no? A niños, me refiero a niños de cuatro o cinco años, ¿eh? Como este documental, también teníamos una parte largometraje que se llamaba Gas de Árabs, ¿no? Que se llamaba Gasea a los Árabes. Y no es porque yo quiera gasear a los árabes, ni mucho menos, sino porque era una pintada que hicieron los sionistas en un colegio de Hebron, en el cual intentaron quemar el colegio con los niños dentro varias veces. Y al salir, encima, hicieron un graffiti en el que ponía Gas de Árabs, con una clarísima referencia, con la palabra gasear, a lo que fue el holocausto nazi, ¿no? Y eso, viniendo de personas que son judías, la verdad que, no sé, a mí me chocó mucho, ¿no? Me chocó muchísimo. Hay un elemento a resaltar que poco se menciona cuando uno revisa los medios de comunicación que, durante margen protector, plomo fundido, se bombardearon escuelas de la ONU, de la Agencia Nacional para los Refugiados. En tal sentido, no solamente se puede interpretar como un ataque a la población civil palestina, sino un ataque directo también a la Organización de Naciones Unidas, sobre este tipo de arremetidas que establece el Ejército de Ocupación Israelí en territorio palestino. Plantear apartheid implica, tiene sus consecuencias, no solamente desde el punto de vista político, sino también a nivel personal. Lo planteo porque parte de la estrategia que tiene el Estado israelí es que cada persona, organización, etcétera, que critica las políticas de Israel en territorio palestino, inmediatamente se le califica como antisemita. Las consecuencias de haber grabado un documental de esta naturaleza y haber dicho lo que dijiste el día que recibiste los premios Goya. Bueno, quería además decir una cosa que has dicho algo clarísimo. Se nos califica a cualquier persona que somos antisionista, que estamos en contra del Estado de Israel, de antisemitas. Lo primero, el pueblo palestino es un pueblo semita, para empezar. Pero aparte de eso, esto lo llevan a una cuestión religiosa. Y nada más lejos de la realidad. Una cosa es ser judío, lo que nadie tiene ningún problema, y otra cosa es ser sionista. Y es que la inmensa mayoría de los sionistas ni siquiera son judíos, ni siquiera viven en Israel. O sea, si hablásemos, no sé, por un ejemplo, Donald Trump es sionista y no es ni judío ni viven en Israel. Y así, la inmensa mayoría son personas que es una ideología contra la que luchamos. Lo que pasa es que, claro, se escuda en eso para poder acusarnos de cualquier cosa cuando no es nada más lejos de la realidad. De hecho, lo que comentaba antes, cuando pude hablar en los premios Goya, lo primero que hicieron las asociaciones sionistas fue denunciarme, intentar llevarme directamente a la cárcel, por lo que dije. A la cárcel, la gente lo ha visto. Y si alguien no lo ha visto todavía, lo puede ver, que es público en YouTube. Y nos intentaban llevar incluso a la cárcel. Hemos sufrido censuras. Yo no sabía, cuando fui allí, a los tentáculos de Israel hasta dónde podían llegar. Y la verdad es que fue muy curioso, porque cuando no habíamos ganado aún el premio Goya, cuando era un documental muy desconocido, que no había tenido ningún impacto, muy pequeñito, que era difícil enterarse de que eso existía, ya recibimos censuras de muchos tipos, desde intentar proyectar en diferentes salas y que llamasen directamente amenazándoles con que les iban a cerrar la sala de proyección si ponían nuestro documental, en festivales en los que éramos seleccionados y nos tiraban para atrás la selección, y nos quitaban del cartel. O sea, que alguien se lo imagine, que seleccionan una película para, no sé, los Oscars, y de repente dicen, oye, no, esta película no, que nos hemos equivocado, ¿no? Y era porque las presiones de lo visionista conseguían que los políticos de turno tuviesen que forzar a que se arreglase eso. O la última que tuvimos, que fue la que tuvo más impacto, cuando íbamos a hacer una proyección, muy pequeñita además, en la iglesia de San Carlos Borromeo, en Vallecas, aquí en Madrid, una iglesia muy pequeñita, en la cual hasta el Vaticano llegaron los visionistas para forzar que desde el Vaticano se hablase con el obispo de Madrid. El obispo de Madrid prohibió directamente que pusiésemos este documental. Es verdad que todo esto, al final, es lo que hacen, y es lo que hacen con todo el mundo, intentar meterte miedo, intentar amenazarte. Nosotros hemos recibido miles de amenazas de muerte, tanto yo como mi familia, como gente cercana, y sin embargo, lo que han conseguido nuevamente es el efecto contrario. Uno, es que nos entren más ganas a nosotros de luchar, pero por otro lado también, que los medios recojan que algo tan anacrónico como puede ser la censura, que intenten acallar voces, bueno, pues también ha tenido un impacto en medios de comunicación que de otra manera seguramente no ha sido. Hay imágenes muy poderosas de principio a fin, es la capacidad que tienen los micro documentales, que no hay respiro. En primer momento debe existir una imagen contundente y cerrar con una imagen contundente y mantener siempre al espectador con ese impulso visual y sonoro que lo logra muy bien en Gaza. Pero a mí en lo personal me dejó muy inconsternado el rostro de Suhael, el niño de dos años y medio que quedó atrapado bajo los escombros después de un misil que cae en su vivienda y quedó atrapado ahí y lo rescataron. ¿Has logrado hablar con algunos de los sobrevivientes? ¿Qué pasó con Suhael de ese niño de dos años y medio? Si sabes. Sí, contactamos con ellos y Suhael sigue una situación muy similar a cómo se ve en el documental. Han pasado unos años, ya es algo más mayor, pero sigue con ese estado de shock prácticamente. Una cosa que has dicho es importante, ¿no? En los cortometrajes una de las cosas que tienen es que tenemos que contar en el tiempo que tenemos lo máximo, ¿no? Y las historias no están completas. En el caso del Suhael ese bombardeo mató a 19 miembros de su familia. 19 miembros en ese bombardeo. Quedó él solo con su madre que estaba en una habitación al lado de ese hospital y que creo que tristemente no sobrevivió. Y esa es la realidad. Es curioso. Luego, si quieres, te puedo contar alguna alguna historia de estas que son absolutamente terribles. Pero me parece me parece muy importante decir que esto no ha sido una búsqueda de cuál es el caso más escabroso, ¿no? Para contar, para que la gente vea... No, no, para nada. Nosotros íbamos a grabar otro tipo de documental también en Gaza, pero íbamos a grabar un documental sobre activistas internacionales. No pudimos en el último momento. Íbamos a grabar escudos humanos que son activistas internacionales que anteponen su cuerpo entre los francotiradores israelíes que están en la frontera y los agricultores a los que disparan impunemente. Entonces, estas personas ponen su cuerpo porque al ser internacionales de alguna manera los protegen. Que no siempre, porque a veces también les matan. Pero íbamos a grabar este documental. Una semana antes se cayó. No pudo venir nuestro protagonista. Tuvimos que hacer mil vericuetos para poder entrar y cuando entramos no teníamos ningún guión. No teníamos nada absolutamente. Esto que ve la gente es lo que nos fuimos encontrando por la calle. No es en absoluto casos absolutamente extremos. Es que esta es la realidad de Gaza. Esto, si alguien va a Gaza en algún momento, es lo que se va a encontrar en todos los casos. Sí, porque una cosa es la percepción que tenemos de la realidad en Gaza que es una percepción orientalista en voz de Edward Said. Una percepción construida a partir de lo que nos dicen los grandes medios de comunicación, las políticas de propaganda que tiene el Estado de Israel y a partir de ahí se hace, la mayoría de las personas una idea de lo que es Gaza. Se construye una narrativa como a los palestinos como salvajes, verdugos que no quieren respetar el derecho internacional de los derechos humanos fundamentalistas, etcétera, y del otro lado a Israel como el bastión de la democracia, de la civilización, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí construyen una conclusión en la población y para neutralidad cualquier espíritu crítico sobre lo que ocurre en Palestina, y que se maneje todo desde la inercia y de ahí el poder de las imágenes para estremecer y ubicarse uno desde el punto de vista ético frente a la ocupación. ¿Qué hacer uno desde la distancia frente a eso que está ocurriendo? Ahora, te pregunto a ti, hay una situación muy particular que una compatriota tuya está padeciendo en este momento en Israel, me refiero a Juana Ruiz Sánchez, trabajadora humanitaria de la salud de la salud en Palestina encarcelada sin juicios, cargos y pruebas desde el 13 de abril del año 2021, este año. Comento un poco y me das tu opinión, la detención tuvo lugar el martes 13 de abril de 2021, las 5 y 45 de la mañana cuando se presentaron en casa de la familia de Juana en la localidad de Cisjordania de Benzahur, cerca de la ciudad de Belén, más de 20 soldados israelíes fuertemente armados. Tras intimidar a Juan, a su esposo palestino y a su suegra que vive en el lugar familiar, se llevaron a Juana Ruiz Sánchez para interrogarlo. Hoy, no le permitieron libertad condicional a Juan, tu opinión, siendo ella una española militante de la causa palestina secuestrada por el sistema de justicia israelí. Bueno, ella tiene a menos la suerte que no tienen los palestinos de poder saber al menos de qué se la acusa, aunque sea un absoluto despropósito. Los palestinos, entre otras cosas, pueden pasar años en la cárcel sin tener ningún tipo de acusación formal, cosa que va en contra de todo derecho internacional, ¿no? Pero en el caso de Juana, yo creo que, bueno, yo creo que España y la Unión Europea debe hacer, dar un golpe sobre la mesa porque es una absoluta injusticia que una persona que es una activista por los derechos humanos, que es una enfermera que está allí, esté ahora mismo en la cárcel. Pero es lo que llevan haciendo durante todo este tiempo. Lo que pasa es que la impunidad es tan grande que hasta ahora no se atrevían con los internacionales y de hace unos años para acá, pues ya hay barra libre porque han visto que nadie hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasa haría a mí si yo no puedo volver a Palestina de ninguna manera porque aunque no pase por Israel ya harían para meterme, ¿no? De alguna manera. Pero yo ahora mismo si volviese estaría en la misma situación que ella porque cualquier persona que está en contra de Israel allí puede ser juzgada y de hecho, bueno, construir toda una narrativa para culparte respecto a la opinión pública, por lo que decíamos, no por los medios de comunicación que vivimos en un mundo que desgraciadamente quien paga manda, ¿no? Y al final tienen una capacidad de propaganda y una capacidad de generar relato pues muy superior a cualquier otro país del mundo quitando a Estados Unidos o algo así. Y en ese sentido, si son capaces de bombardear una escuela de la ONU en la que hay trabajadores de la ONU, y no les pasa absolutamente nada, pues cualquier otro país que hiciese eso evidentemente tendría unas sanciones proporcionales a la infracción que ha cometido, ¿no? En el caso de Israel no ha pasado absolutamente nada, entonces esa impunidad, esa barra libre que tiene, pues les lleva a cometer actos como este con Juana. Julio, se lleva, se realiza una investigación en este momento en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos contra el pueblo palestino, eso ha generado mucho malestar de parte del Estado de Israel y activó inmediatamente toda su estrategia de presión para que los activistas en materia de derechos humanos no digan absolutamente nada, no presenten pruebas. Este año ha recibido el Estado de Israel dos golpes de manera contundente, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde la opinión pública, me refiero al informe emitido por Beck Selen a principios de este año que habla de Apartheid y también de Human Rights que habla también de Apartheid contra el Estado de Israel. ¿Ha pensado ustedes como equipo de producción entregar este documental como prueba a la Corte Penal Internacional para reforzar los argumentos de que en Palestina se comete violación de derechos humanos por parte de la ocupación israelí? Pues mira, va a pensar todo el mundo que estas preguntas están pactadas porque voy a contar una cosa que viene muy al pelo porque es de los momentos de verdad más emocionantes que he vivido en todo este proceso documental y de verdad que no están pactadas, que no sabía ni que me iba a hacer esta pregunta. Un día estaba en mi casa y por Facebook recibí un mensaje de una señora que contaba una cosa no sé, bastante bastante extraña al principio pero luego desarrollándolo esta señora estaba en la Haya habían interpuesto una demanda contra dos generales israelíes por el asesinato de su marido que se encontraba en la Franja de Gaza y el cual la habían bombardeado por delitos de esa humanidad y bueno ya se estaba presentando el problema es que no tenían ninguna prueba sobre lo que había pasado lo había pasado de su marido entonces la señora me escribía porque había visto el documental y salía su marido y una de las imágenes del principio en el que sale o sea lo digo con una sonrisa porque es terrible es terrible la situación pero bueno poder conseguir una imagen de su marido muerto para poder denunciar por delitos de esa humanidad claro para mí fue un orgullo tremendo de hecho justo de esa parte teníamos varias horas de grabación que pudimos cederle para que la presentase como prueba el documental por supuesto se lo cedimos para que lo presentase y eso ese tipo de denuncias siguen en proceso que van a venir más o sea porque evidentemente se han saltado toda la justicia internacional y una cosa son también los políticos que lo que hacen y otra cosa son también los jueces y jueces hay de muchos tipos y los que sean medianamente honrados obviamente esta vulneración de derechos humanos la van a juzgar como cualquier otra muchos se están preguntando por qué nosotros estamos haciendo este evento exclusivamente por Facebook de la embajada del Estado de Palestina en la República Argentina y no se abrió completamente por Zoom hace como 20 días hicimos una actividad vía Zoom y fuimos saboteados por parte de grupos de extrema derecha y de grupos pro-sionistas que sabotean este tipo de eventos yo a título personal les deslindo cualquier opinión de la embajada yo les pediría que ahorren sus energías ahorren sus fuerzas para que rindan cuentas ante la Corte Penal Internacional cuando recibiste el premio también dijiste no al Estado de Israel en Euronews cuál es la posición cuál es tu visión que tienes como europeo sobre lo que está ocurriendo en ese territorio con respecto a Palestina ves que ha aumentado la solidaridad la posición de la Unión Europea para favorecer el derecho internacional porque no se trata de fijar una parcialidad a favor de lo que diga la autoridad del Estado palestino sino ser respetuoso con lo que dice el derecho internacional pero tú como europeo cómo te sientes con respecto a la Unión Europea y el caso palestino claro yo lo que lo que dije fue Israel Eurovisión no por favor o sea lo que venía a decir era Eurovisión es el festival de música europeo y vamos si todo el mundo mira un mapa Israel está muy lejos de Europa muy muy lejos de Europa no es Europa es Asia vale que no es malo sino simplemente no es Europa por esa misma regla de tres podría ir a Eurovisión no sé la India o Argentina también podría venir con nosotros a Eurovisión pero Argentina desgraciadamente está en América nos pilla muy lejos para que venga Eurovisión lo que intentábamos hacer era dentro de la campaña BDS la campaña de boicot desinversiones y sanciones contra Israel era intentar que el el lavado de cara que se hace desde el ámbito de la cultura cuando acoge y normaliza un régimen de upper hate obviamente estamos radicalmente en contra de que eso pase no solo en Israel sino en cualquier país que vulnere los derechos humanos no sé cualquier país en el que eso suceda me parece una auténtica barbaridad me parece una barbaridad igual que me parece una barbaridad en árabe saudí y entonces lo que decíamos es que no podía ser que justo después de cometer una auténtica masacre en la franja de Gaza encima se le premiase con sin ser ni siquiera europeo un festival en el cual lo único que pretendía era lavarse la cara es verdad que creo que al final también le salió el tiro por la culata porque lo que consiguieron con eso fue que se abriese un debate que en Europa no existía hasta ese momento Israel era el bueno era la única democracia de oriente próximo etcétera etcétera y de repente después de que de que pasase esto bueno pues mucha gente alzamos la voz y poco a poco bueno pues pudimos ver pudimos ver que si se generó un cierto debate y yo si creo que dependiendo del país dependiendo del país porque Europa es muy diversa pero existe existe una por ejemplo en España si existe un movimiento de solidaridad o por lo menos una sensación de solidaridad hacia el pueblo palestino bastante grande y cada vez que pasa una cosa de este tipo creo que eso se incrementa es verdad que en el norte de Europa o en países como Alemania que también por la historia que tienen pues eso quizás no sea tan 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 exagerado como por ejemplo en España pero yo si creo que existe cada vez más un apoyo de la comunidad por lo menos de la comunidad europea o de por lo menos de la población europea hacia el pueblo palestino voy a revisar algunos de los mensajes que ustedes muy bien los están enviando a través del chat del facebook de la embajada del Estado de Palestina en la República Argentina Estefanía Cerón y más que una pregunta hace un comentario ¿cómo hacen para que a futuro los niños palestinos sostengan su cultura al menos ya que poca palestina queda en términos de tierra y edificación? Otro comentario Taina Mastroiano dice es increíble la intolerancia de la ONU Fabiana Bonelli por su parte dice hagamos algo por favor Flaca Mariam dice Estados Unidos se aseguró de abastecer de vacunas a su aliado al Estado de Israel es porque ya tenían planificado este ataque se pregunta se pregunta ella pero bueno no hacen ningún planteamiento directo hacia hacia julio pero si son inquietudes que nacen a partir de esta conversación y el documental que acabamos de ver tú hablaste de que se ha presentado Israel siempre como la democracia por excelencia y si algo ha tenido la democracia liberal es colocar al periodismo como un bastión como algo que no se puede tocar veamos algunas cifras de la cantidad de periodistas que han sido asesinados que están presos por parte del Estado de Israel estas son cifras desactualizadas aclaro porque también cuando hace uno arqueología de datos minería de datos en internet consigue que los motores de búsqueda van dejando de último los que son cifras que cuestionan las políticas que tiene el Estado Israel con respecto al tema palestino año 2018 escuchen ustedes el balance año 2018 significa que es el balance de lo que fue el año 2017 28 periodistas palestinos actualmente para ese momento en prisión en Israel 226 periodistas fueron arrestados entre 2018 y 2017 escuchen ustedes la referencia a democracia israelí como trata a la libertad de expresión 226 periodistas fueron arrestados de 2008 a 2017 530 violaciones contra periodistas palestinos en 2017 38% aumentó las violaciones a periodistas de entre 2016 a 2017 16 periodistas sin hogar por agresión a Gaza en 2014 8 medios palestinos de comunicación destruidos en 2014 40 periodistas y empleados de los medios de comunicación en Palestina asesinados por Israel de 2000 a 2014 17 muertos incluido un extranjero entre julio y agosto de 2014 y cuando hicieron esta infografía ocurrió la muerte del compañero palestino Yasser Murtahak de 31 años de edad fotógrafo asesinado el 7 de abril del año 2018 en Gaza de esa manera se comporta la única democracia en Medio Oriente así como se enarbola y así como se presenta en la mayoría de medios de comunicación internacionales el empoderamiento de la tecnología de las redes sociales y todo este fenómeno que se está presentando no ha sido de alguna manera un golpe a la hegemonía de Israel en la región porque ahora la mayoría de los palestinos o gran parte de los palestinos y las palestinas desde su celular pueden mostrar la realidad mostrar la otra cara de la narrativa que no se muestra desde la hegemonía de los medios de comunicación ¿qué piensas tú sobre este boom de las redes sociales y cómo ha servido para que la población palestina se empodere sobre la causa palestina? Sí, pues mira primero voy a dar yo dos datos añadiendo a lo que tú has dicho yo no voy a dar datos de muertos que lo desconozco pero sí voy a dar dos datos el primero es que los periódicos de Israel están obligados a dar las noticias gubernamentales y desde la perspectiva del gobierno y cuando bombardean Gaza tienen que dar el número de víctimas que ellos que el gobierno decide si no son absolutamente censurados literalmente eso no sé en Europa es impensable que un gobierno censure directamente a un medio de comunicación de una manera directa eso lo primero y en el ámbito por ejemplo internacional podemos ver como en España es un caso clarísimo en el cual hay muchísimos periodistas que han estado en Palestina y que como a la embajada israelí no le gustaba como daban las noticias se han retirado de su posición allí eso ha pasado con muchos periodistas eso es algo impensable con cualquier otro país no sé Venezuela la India Australia que le quiten porque se queja la embajada bueno para eso son periodistas pero bueno es increíble y respecto a lo que decía de las redes sociales por supuesto que tiene un impacto brutal brutal hasta ahora la hegemonía de los medios de comunicación o mejor dicho la hegemonía de la comunicación la tenían los grandes grupos los grandes medios y ahora eso ha cambiado radicalmente o sea nuestro documental por ejemplo en redes sociales ha sido visto más de 20 millones de veces 20 millones de veces eso para un cortometraje documental era absolutamente imposible absolutamente imposible y ha habido millones de personas que ha tenido acceso y ya no decir el speech que por ejemplo pudimos dar en los premios Goya bueno yo creo que ha cambiado radicalmente la comunicación y ahora cada vez que existe una vulneración de derechos humanos la gente tiene una cámara a mano hay una democratización absoluta de la comunicación que no es perfecta y que sería otro otro debate muy en profundidad pero al menos tenemos ese acceso y eso yo creo que siempre decanta la balanza del lado de al final el que está sufriendo en este caso la opresión como en ese caso el pueblo palestino cuando uno hace un análisis con un lente no sé un gran angular pues hay varios actores la visión del Estado palestino la visión del Estado israelí los movimientos sociales los intelectuales la parte religiosa que es un factor como dice José Saramago el factor Dios que siempre influye lamentablemente sobre el tema palestino y sobre también la visión porque poco se habla del fundamentalismo judío siempre se habla del fundamentalismo islámico pero no se habla del fundamentalismo judío quería plantearte algo el historiador israelí que fue presionado y se vio en la obligación de salir de Israel porque bueno no quiso ser parte de la estrategia de propaganda que tiene el Estado de Israel con respecto a la ocupación que padece el pueblo palestino menciona una categoría un personaje dentro de todo ese ecosistema que yo he mencionado a grosso modo que es los famosos los progresistas excepto palestina que tiene una visión progresista humanista filantrópica con cualquier tema en el mundo pero cuando tocan el tema palestino se colocan guantes de seda y marcan distancia o un silencio que aturde ¿qué mensaje le darías tú a aquellas personas que todavía tienen una posición distante con el tema palestino asumiendo que tiene una visión progresista con el mundo incluso cuestionan Estados Unidos cuestionan Inglaterra han cuestionado a la corona española pero cuando entran al tema palestino se desmarcan no quieren ni siquiera tocarlo son muy activos en las redes sociales son influencers para mencionar la realidad en África lo que ocurre en Venezuela lo que ocurre en Cuba lo que ocurre en todos lados pero cuando entran al tema palestino no no quieren ni siquiera a todos pero es que tú lo has dicho entra una cosa fundamental en juego que es el tema árabe y el tema religioso y que hay un choque cultural como lo llaman aquí la derecha el choque de civilizaciones esto suena como hace cuatro siglos pero en el cual no nos sentimos identificados nos sentimos identificados como blancos blanquitos como los israelíes porque claro los israelíes no son de esa zona sino de Alemania de Rusia de Argentina de España que van a ir a vivir allí entonces parece que nos sentimos más identificados con ellos hacen una gay parade en una ciudad al año no sé es todo un poco más un poco más parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados y por eso sin embargo vemos al otro lado y lo que se nos muestra es algo que con lo que no nos queremos sentir identificados y más aún cuando tiene además otra religión que además se asocia eso a un extremismo cosa que creo que es absolutamente denunciable o sea que es que eso que quede clarísimo pero obviamente existe un extremismo por el otro lado que como bien decías no es nunca nunca denunciado yo creo que si toman esa posición uno o no son tan progresistas o a lo mejor es que deberían hablar con algún palestino o leer un poquito más leer un poquito más de la situación que se está viviendo allí porque no es una cuestión política yo no apoyo jamás no apoyo al fatal en ese aspecto la verdad es que estoy bastante fuera porque no es una cuestión de que a mí me gusta un partido o no yo no soy religioso no tengo ningún tipo de afección por eso lo que existe aquí es una vulneración sistemática de derechos humanos y eso está por encima de cualquier otra cuestión cuando paremos esa vulneración de derechos humanos empezaremos a hablar de otro tipo de cuestiones de gran calado intelectual y gran profundidad política pero mientras eso no exista creo que no hay ningún otro tipo de debate ¿qué te faltó por decir en el documental? vaya vaya pregunta pues muchas cosas me faltó muchas cosas yo la verdad es que me hubiese gustado que en lugar de del cortometraje que triunfase el cortometraje me hubiese gustado que triunfase el largometraje porque genial yo lo vi yo invito a la población a que vea el documental está en dos partes en YouTube ¿no? sí creo que sí está en varias plataformas además de internet creo que es fácil de encontrar pero creo que me hubiese gustado más porque aunque fuese muy incompleto también pero también planteaba esa otra cuestión que es la cuestión de Cisjordania que creo que es igual de terrible que la de Gaza por no decir peor y cuando digo peor que se entienda lo que lo digo era porque cuando fuimos a Gaza una de las cosas que más me impactó fue que la gente cuando decimos que veníamos de Cisjordania se apenaba ¿no? decía pobre la gente que vive en Cisjordania claro yo veía aquello en la que no había ni un edificio en pie y nos decían es que nosotros al menos nos bombardean cada cinco años pero al menos a ese tiempo no tenemos que vivir con los colonos esa opresión de tener al vecino al lado machacándonos una y otra vez aunque han vivido cosas verdaderamente verdaderamente terribles en Cisjordania uno de los casos una de las casas en las que estuvimos para que la gente sepa qué es lo que hace y concretarlo un poco más sobre sobre el terreno una de las casas en las que estuvimos la mujer cada vez que se quedaba embarazada los colonos iban junto con el ejército y la pateaban hasta que hasta que consiguieron que muchas de esas veces aportase ¿no? o sea eso es con la connivencia del ejército o sea del estado de Israel ¿no? y eso eso es Cisjordania entonces sí que me faltaba esa parte de ese otro sufrimiento que muchas veces también nos centramos solamente en Gaza y parece que Cisjordania bueno que ya no pasa nada allí ¿no? como hablábamos antes y es verdaderamente indignante siempre siempre los medios la mayoría de los medios por la contingencia informativa y otros por posición política frente al tema palestino se concentran exclusivamente que un cohete salió de Gaza contra contra Israel pero yo pregunto ¿se puede uno quedar con un análisis de por qué el impacto de un rayo frente a frente a una realidad y no estudiar las condiciones que se dieron en el ambiente para que ese rayo cayera es decir si algo nos ha enseñado también el periodismo la famosa 5WH ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y por qué? siempre se queda en el qué ocurrió ¿cuándo ocurrió? pero poco se habla de por qué ocurrió ¿por qué se presentan esas situaciones? y el factor que siempre aparece es la ocupación mientras exista ocupación van a existir lamentablemente episodios como los que se está padeciendo en este momento en Palestina y algo que poco se menciona que es tan natural entre nosotros acá al lado del mundo los palestinos tienen derecho a envejecer prácticamente se les coloca acá como algo lejano a su realidad porque rumbo a un checkpoint entiéndase usted imagínese usted que usted tenga que llegar a las 8 de la mañana a trabajar y para llegar a las 8 de la mañana se tiene que levantar a las 2 salir de su casa a las 3 de la mañana y durar 2 horas en un checkpoint en un punto de control construido por el Estado de Israel afianzando un apartheid defendido por las grandes potencias internacionales para usted llegar a su trabajo y así le ocurre también a niños y a niñas en las escuelas dígame usted sobre qué moralidad se ha construido este mundo para que dé la espalda a esa realidad que padece el pueblo palestino un mensaje para finalizar Julio bueno sobre este en este sentido yo creo que es muy importante como decías contextualizar o sea no podemos hacer un análisis simplemente de quién hace qué evidentemente hemos visto en todas las intifadas a los niños palestinos tirando piedras a los tanques hombre pues no es el mismo tipo de violencia pero podemos llevarlo al lado contrario históricamente o sea las revueltas del reto de Varsovia cuando los judíos empuñaban las armas contra los nazis creo que a nadie le cabe duda de que eso estaba muy bien hecho evidentemente tenían que hacer eso por supuesto y si alguien no piensa eso evidentemente está fuera fuera de cualquier de la realidad para empezar cuando tú ves que generación tras generación te han ido quitando derechos no tienes capacidad para encontrar trabajo te están quitando tu casa donde has vivido siempre donde has vivido los últimos no sé 300 años o desde el año 48 porque ya te echaron de una y te mandan a otro sitio sin saber dónde poder ir o sea no te dan una alternativa no pasa absolutamente nada y se hace una impunidad absoluta mientras hay no sé extremistas sionistas que entran en tu casa para hacer lo que les dé la gana cuando les dé la gana y no puedes moverte cuando bombardean a tu familia matan a 16 miembros de tu familia y no puedes hacer absolutamente nada o sea etcétera etcétera poder seguir así toda la noche pues es normal que la gente también tienda a defenderse había antes me decías una cosa no quiero acabar con esto desagradable luego ya me inventaré algo más agradable para terminar pero decías cuando antes me decías si hubiese querido contar algo más luego me he acordado de algo que sí quería contar más y era por algo que me pidió una mujer que contase que no me atrevía a contar y voy a contarla ahora porque ya como me ha dado pie la voy a contar en la historia que contaba en el documental sobre la chica en la silla de ruedas a la que sale la historia básicamente la resumo por ser que no lo ha visto es muy fácil para que se vea que no he podido contar todo sobre todo porque en este caso además no me atreví una niña con silla de ruedas con parálisis cerebral entra al ejército salen corriendo con la silla de ruedas la madre hay un bombazo de un tanque y la niña cae con la silla de ruedas dentro del cráter que forma la bomba la madre intenta sacar a la niña de la silla de ruedas pero no puede porque pesa mucho pesa mucho intenta arrastrarla y ya llega un momento en el que tiene que abandonar a su hija sola allí para intentar buscar ayuda porque no puede viene el ejército va a buscar ayuda la empiezan a disparar a ella intenta volver de alguna manera pero cuando llega el ejército ya está cerca les dicen que pueden ir les dice el ejército esto es verídico les dice el ejército que pueden ir a recoger a la hija y cada vez que salía su hijo le disparaban los francotiradores que estaban esperando entró el ejército empezaron a dispararle tuvieron que oír y abandonar a su hija allí cuando volvieron después de la incursión volvieron a recogerla se encontraron que su hija tenía un tiro en la cabeza la había metido un tiro en el corazón como era paralítica la habían quitado las piernas a balazos no tenía piernas directamente era un tronco de aquí para arriba y ya si por eso fuese poco los soldados habían defecado encima de la niña y le habían untado todas las heces por encima bueno la madre la madre por eso digo que me quedé con ganas de contarlo le hizo fotos a su hija en esa situación y la madre nos lo enseñaba y me decía por favor quiero que esto lo sepa el mundo me envió las fotos las tengo la segunda ordenada envió las fotos por favor quiero que esto salga y es verdad que la edición no me atreví porque me parecía tan brutal tan brutal esas imágenes yo no he visto algo tan increíblemente bestial en mi vida y creía que no se podía hacer pero es verdad que como éticamente me quedé me quedé con las ganas de hacer eso pero bueno toda esta gente que hoy seguramente mañana empezarán a huir o ya si no han empezado ya a huir por miedo a una incursión terrestre van a pasar exactamente por lo mismo pero eso sí creo y en esto sí es un mensaje positivo creo que por lo que yo he visto allí por muchas veces que intenten hacer eso no lo van a conseguir porque si no lo han conseguido desde el año 48 llevan ya unos cuantos cada vez el pueblo palestino tiene más ganas de recuperar su dignidad y la justicia la dignidad que no ha perdido pero que por supuesto por supuesto tiene ansias de justicia y no van a parar hasta que hasta que lo consiguen una última pregunta y disculpa que abuses de tu tiempo sí, sí, por supuesto España ya es madrugada en España Goldenmeier plantea algo que estratégicamente tiene que ver con un genocidio cultural y lo resume en una frase dice digo Goldenmeier una de las referencias del sionismo ¿no? los viejos morirán los jóvenes olvidarán cuando tú estuviste en Gaza viste esa conexión esa coherencia entre el discurso y la identidad palestina de los viejos palestinos viejos en el sentido de reconocimiento por la no es el punto de vista peyorativo y en los niños y en los adolescentes de defender a Palestina viste esa conexión esa continuidad esa eslabón generacional en el pueblo palestino bueno eso lo tengo clarísimo eso lo tengo clarísimo eso pasa cuando un no sé en los sistemas políticos pasa ¿no? en los sistemas políticos los que los abuelos que hicieron la revolución en su día pues los nietos ya no nos sentimos identificados o eso suele pasar porque ya huele como a viejo ¿no? ya pasa pero en casos como esto es justamente creo el proceso contrario ellos han sabido vincular las luchas no es lo mismo las luchas que se hacían en los años 60 que se hicieron en los 80 que se hicieron en los 2000 lo que se hacen ahora y han conseguido saber modificarlas y han conseguido aprovechar sus propias herramientas pero obviamente hay algo ahí hay algo ahí que se ha roto y eso hasta que no se arregle y no se pueda volver a a sanar esa herida creo que esa herida se va a ir abriendo cada vez más o sea creo que esa reflexión que hace es bastante simplista o por lo menos no con esa perspectiva de que el pueblo palestino también fuese así es verdad que hay otros pueblos que a lo mejor deciden huir y dejarlo pero es verdad que en el caso del pueblo palestino ha sido justamente lo contrario y al final por supuesto creo que conseguirán su objetivo gracias gracias Julio Pérez del Campo ganador del premio Poya del año 2019 por el cortometraje de Gaza que tuvimos la oportunidad de verlo de ser extremisidos y eso es importante como dice Susan Sonta en su ensayo ante el dolor de los demás que hacer frente a esa frente a esa realidad también este es un justo homenaje no solamente a las víctimas de margen protector la incursión de Israel contra Gaza en el año 2014 sino también a todos los que han muerto desde el año por más de 70 años recuerden ustedes que estamos en el contexto de la conmemoración de los 73 años de la Nampa palestina es un homenaje también un reconocimiento a aquellos que a las familias que están llorando en este momento a las a los palestinos en esos funerales colectivos que se hacen como un reconocimiento a quien ha ofrendado su vida por la causa por la causa palestina también es un justo homenaje en ese laberinto de dolor que se encuentra Sujay el niño de dos años y medio que a través de la lente de la dirección de Julio Pérez del Campo se mostró en este documental con sus ojos dilatados de alguna manera gritando diciendo pidiendo más que le duele diciendo y gritando pidiendo justicia ante la comunidad internacional es estremecer el rostro y determinar cuáles son los principios éticos que nos mueven en este momento y creer que aquello que existe o que padece en Palestina es algo que no tiene nada que ver con uno porque está en este lado del mundo yo les recuerdo que esta jornada que se ha calificado se denomina Palestina es Patria es la segunda edición en Venezuela 11 tiene debates foros entrevistas como la que hemos realizado hoy con Julio Pérez del Campo continúa mañana repito voy a leer las horas hora argentina a las 17 horas se va a realizar hora argentina el diálogo sobre la natva exilio y diáspora después en ese mismo evento a las 17 se va a presentar el conjunto de danzas folclóricas palestinas yabal al cintur después a las 19 horas la agrupación venezolana sur testimonio va a presentar la obra cuadernos palestinos el día 15 la poesía bastión importante para la defensa de la causa palestina va a haber poesía y también va a haber trova con la cantautora argentina Teresa Parodi y va a haber también danza folclórica y el día domingo 16 cerramos la programación a las 19 horas ahora argentina con el cine que es una película que muestra la historia de 7 palestinos que juegan al fútbol pero en medio de todo lo que significa jugar en medio de la ocupación que padece el pueblo palestino Julio saludos agradecidos y bueno y ojalá ojalá que todo este documental sirva de insumo ante la investigación que se desarrolla en la corte penal internacional no sé si quieres decir algo ya para finalizar bueno pues lo primero ojalá y sobre todo muchísimas gracias a vosotros por organizar estas actividades yo creo que es importante que todos y todas aportemos en lo que podamos uno desde el cine otro desde la difusión pero que aportemos para que la gente conozca y nos formemos sobre qué es lo que está pasando y veamos otras realidades que quizá como decimos antes en los medios no se ven así que lo dicho muchas gracias y bueno todo lo que podamos hacer por palestina para eso estamos gracias gracias esta entrevista va a quedar grabada en el facebook de la embajada también se va a subir al canal de youtube de la embajada del estado de palestina en la república argentina por su atención muchísimas gracias se despide mariano alín del centro de estudios mamá del wish del portal palestina soberana y de la parte cultural de la embajada del estado palestina en la república argentina muchísimas gracias a todas gracias a todos gracias gracias Gracias.